Jorge Brito, el presidente de River, quiere borrar definitivamente a Marcelo Gallardo. Quiere que la gente deje de pensar en el muñeco como nueva posibilidad para ser técnico de River. Cabe destacar que en este canal, hace unos días, después de la derrota categórica y papelonesca de River frente a Temperley por penales por la Copa Argentina en los 16 de final, yo dije que River y Demichelis eran caminos separados. Y acá vos seguramente te preguntarás, che, digo, ¿pero por qué metés a Gallardo en el medio? Primero y principal, Gallardo está sin club. Pero en segundo lugar, existe en el pensamiento del dirigente de River que cada vez que el muñeco Gallardo esté sin club, va a ser un dolor de cabeza para la dirigencia de la institución. Como primera medida, te voy a dar una información. Que esto está chequeado. En esta comisión directiva, Marcelo Gallardo no vuelve a ser el entrenador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te cuento que te voy a dar cinco motivos por los cuales Brito quiere borrar a Muñeco Gallardo de River. Cinco motivos que los vas a saber a continuación. Pero antes, quiero ir con una información que también la pude cotejar con mi amigo y compañero en Cuidemos el Fútbol, en CEF, por el canal AZZ. Que hay varios nombres que perfilan para irse del club. Y ustedes saben bien que cuando llega un león nuevo a la manada, esto lo aprendí viendo National Geographic, llega un león nuevo a la manada y destrona la anterior, se come a los cachorros del león anterior. Los deja sin vida. Yo lo que siento, para no irme por las ramas con la analogía, es que Martín de Michelis, junto con Jorge Brito, presidente de River, y quienes manejan el fútbol en el club, Patanian, Poncio, Francescoli, quieren definitivamente quitarse de encima todo lo que fue la era Gallardo del club. Y ahora te voy a dar los cinco motivos por los cuales yo creo que Brito quiere, porque pongo a Brito porque es el principal responsable de River, quiere definitivamente culminar con la era Madrid. Así como fue el momento más trascendental para la historia del club atlético River Plate en cuanto al fútbol, que es de lo que hablamos generalmente en este canal, pero el presidente River necesita por todos los medios quitarse de encima el peso de tener a esas figuras preponderantes en River. Aquellos que son de la era Madrid, de la final que le ganaron a Boca por 3 a 1 en el Bernabéu, porque les terminan trayendo conflictos internos. Hoy en River hay un conflicto interno en el vestuario entre los referentes y el entrenador. Ustedes vieron bien el otro día como De Michelis les hablaba a sus futbolistas de lenguaje corporal. Hablando de lenguaje corporal y de expresiones, la expresión que existe en el vestuario de River es de completa desaprobación con el entrenador. Absoluta. Ya le soltaron la mano. El único que tiene hoy en River la capacidad de poder apadrinar a De Michelis y que siga en su cargo es el señor Matías Patanian. Y quedate porque te voy a dar una información a lo último de este video después de estos cinco motivos. El primero de los cinco factores por los cuales yo creo que Brito quiere borrar definitivamente a Gallardo es porque tiene una mala relación con el muñeco. Ahora dice que se llevan bien, donde hubo fuego, cenizas quedan, bueno, donde hubo rispideces puede que siga el quilombo. La información que yo cuento y que la pueden saber muchos es que uno de los últimos días que Gallardo estuvo como técnico de River casi se van a las piñas. Brito y Gallardo. De hecho, hasta cuentan que los tuvieron que separar. Gallardo estaba muy caliente antes de irse de River y por eso ya había definido que se iba un tiempo antes de 2022. O sea, ese sabía que iba a ser su último año entendiendo que Brito era el presidente por primer año del club. No quería que en esa transición Gallardo, queriendo cuidar a River como institución y viendo que había un presidente nuevo después de ocho años de Donofrio venga un presidente como Brito y que lo primero que se cargue es la salida del muñeco Gallardo que era el técnico más importante por lo menos del fútbol moderno para los hinchas de River. Porque algunos te dirán no, a mí me gustaba más Ramón más el Bambino más la Bruna bueno, yendo al fútbol moderno la actualidad los últimos 20 años el muñeco Gallardo es el más importante. Entonces ante esto el muñeco vio que antes de su salida y antes de que él concretase el deseo de dejar de ser el técnico de River ya sabía que estaban buscándole un reemplazante y él lo tomó como un insulto y por eso se enojó con Brito y se enojó con Enzo Francescoli el manager de River esto como primera medida el primer punto de todo el segundo punto que voy a contar es que Gallardo vio en el último tiempo y por eso creo que Enzo Francescoli sacó un provecho de que se fue el muñeco del club y esto lo conté también en Cuidemos el Fútbol que veía que había muchas cuestiones de negociaciones con representados que a Gallardo mucho no le gustaban él era el que manejaba absolutamente todo Francescoli pinchaba poco pinchaba y cortaba poco y hoy Francescoli con Demichelis tiene la posibilidad de cortar el bacalao por eso también la llegada de muchos uruguayos podrán funcionar o no por ahí después River trae un De La Cruz pero De La Cruz se fue con este cuerpo técnico y con esta comisión uno de los mejores jugadores que tenía River post Madrid por no decir el más importante junto con Enzo Pérez y Armani y ante esto Gallardo también mostraba su desaprobación porque sentían que negociaban con entrenadores por sus espaldas y que en segundo lugar había negociaciones con representantes y con futbolistas que él no estaba de acuerdo en tercer lugar Brito Brito junto con el departamento de fútbol de River y Patanian que es el vicepresidente primero y que está a cargo del fútbol de River si ustedes se fijan en las fotos Brito casi ni aparece en los festejos de campeonato hay una foto que está un dirigente de River que se llama Barrio Nuevo Patanian Demichelis Francesco Liponcio no estaba Brito creo que fue en el trofeo de campeones entonces ahí te das cuenta que Brito muchas veces no está Brito está en cuestiones más ligadas a lo institucional ligadas a negociaciones como por ejemplo cerrar que el monumental sea para la Conmebol la final de la Copa Libertadores 2024 que River pueda definir como local en ese certamen bueno todo esto que les estoy contando y hay un punto el cual se presta al análisis que es el hecho de repatriar viejas figuras de la era Gallardo los Nacho Fernández los Piti Martínez los Manuel Lanzini que se fue en realidad desde la era Donofrio no lo tuvo Gallardo solamente un partido por Copa Argentina que fue creo que el primero del muñeco y después se fue Lanzini a jugar a Arabia me parece o a Qatar no recuerdo bien Craneviter entonces Funes Mori no sé si ya se los nombré entonces ve la dirigencia de River y dice che pero para nada todos estos que volvieron y estuvieron en la era Gallardo para qué vamos a ir a traer a Pesela que es uno de los deseos y anhelos que tiene el técnico de Michelis que aparte ve que está complicado con González Pires Paulo Díaz que es de lo mejor que tiene River pero después tenés Héctor David Martínez Funes Mori que vive lesionado Bocelli que nunca se terminó de meter en el equipo este chico Zavala que no terminó nunca tampoco de meterse porque es un pibe para lo que son los otros jugadores entonces ven que tienen que ir a buscar a un jugador como Pesela el año pasado se retiró Maidana que ya tampoco estaba en forma Pinola se retiró junto con la salida del muñeco Gallardo bueno todo esto que les estoy contando es parte de lo mismo parte de lo mismo y ante todo esto hay un punto que se los voy a comentar ahora el conflicto interno del vestuario de River habla de Franco Armani habla de Nacho Fernández que ahora les cuento algo de Nacho habla de Borja que el otro día ustedes vieron cómo se fue contra Temperley porque un día Borja no es concentrado para jugar contra Rosario Central en la liga del año pasado pone un emoji en Instagram al toque después lo salva de Michelis mete goles pero recordemos que Borja contra el Internacional de Porto Alegre no jugó en octavo final ni un solo minuto tipo que es uno de los cuatro máximos goleadores de la historia de la Copa Libertadores y ahora lo vuelve a sacar a los 65 minutos con Riva ganando 1 a 0 contra Temperley y después termina quedando afuera completa desaprobación y también me hablan de casco a esto yo deduzco hay un conflicto con Armani un conflicto con Nacho que Nacho Fernández podría irse a gimnasia de Grima de la Plata en este próximo mercado de pases es más Nacho Fernández podría estar atravesando sus últimos partidos con la camiseta de River se los tiro se los cuento puede ir a gimnasia ahora o a fin de año porque ya su deseo es retirarse en gimnasia del ex jugador de Temperley y actualmente de River ex Atlético Mineiro el hecho de casco que el otro día salió a hablar él en vez de hablar el entrenador después de la derrota con Temperley que no lo respaldó del todo al técnico y Borja que por supuesto silencio como un señor se fue al banco de los suplentes y no dijo nada Borja es de la era Gallardo de los últimos meses de Gallardo no fue de Madrid pero de los de Madrid a River ya se le fue Zucculini se le fue Montiel pero buena venta casco relegado a ser suplente ahora volvió a jugar de titular ya Maidana y Pinola no están retirados y yo sepas Gallardo sintió que Pinola no jugó las mejores cartas al igual que Lux que también era de Madrid pero si a eso le sumamos los actuales Armani y Nacho que son las dos principales figuras y se le suma el caso de Enzo Pérez que es la pelea histórica que tuvo que si no la vieron los invito a verla en mi canal se arma un guiso complejo para River es una cuestión complicada y a todo esto son los últimos dos factores que es que la gente vive recordando este es el cuarto vive recordando al muñeco Gallardo y no lo puede soltar y por eso también yo creo que la imagen de De Michelis termina recayendo una y otra vez en la crítica constante porque la gente no puede soltar al muñeco Gallardo bajo ninguna circunstancia y en quinto y último lugar sienten desde la directiva de River que no se pudo renovar el vestuario después del muñeco Gallardo después de la salida de Gallardo que por más que trajeron nombres ninguno fue tan rutilante y contundente como para reemplazar a Armani como para reemplazar a Casco porque Enzo Díaz no terminó de rendir como para reemplazar a Nacho Fernández como para reemplazar a no sé los que se fueron entonces y Enzo Pérez como olvidarse de Enzo Pérez que es la gran deuda que tiene esta comisión directiva desde que asumió la salida de Enzo Pérez gratis y se resalta aún más cuando vos gastaste 16 millones de dólares 4 por Fonseca y 12 por Villagra y que ninguno de los dos suele jugar un partido a la altura de lo que lo podría haber hecho Enzo Pérez es cierto Fonseca y Villagra representan un valor de reventa mucho más alto que Enzo Pérez pero vos no podés permitir que uno de los máximos ídolos por no decir el máximo ídolo de la era Gallardo se retire en otro club donde también fue campeón de América como estudiante pero no se puede ir de River un tipo que va a estar en la bandera de los ídolos hoy le preguntás a todo el mundo vas al Monumental y le preguntás Enzo Pérez o de Michelis yo creo que en un 99,8% porque siempre hay un 0,2% que por ahí está tergiversada su mente te dice prefiero a Enzo que a de Michelis y con esto voy a citar a un compañero a Renzo Pantic que él comentó en Cuidamos el Fútbol que son los últimos meses por no decir partidos de Martín de Michelis como técnico de River la información es que si no pasa alguna catástrofe deportiva en el medio de aquí a la Copa América o quedar eliminado prematuramente para los dirigentes serían octavos de final o en su defecto cuartos de la Copa Libertadores gane la copa o la pierda en la final de Michelis dejaría de ser el entrenador de River para el 2025 porque sienten los entrenadores perdón los dirigentes sienten los dirigentes que de Michelis no se pudo meter de lleno al hincha River en el bolsillo que no pudo subsanar la herida de la salida de Gallardo que no estuvo a la altura en cuanto a su lenguaje corporal y en cuanto a su capacidad de intelecto que se duele querer mostrar superior de entrar en el corazón del hincha de River por todo esto que les estoy contando por todo esto que les estoy contando es que el muñeco Gallardo para Brito en estos momentos es una palabra semi prohibida por más que River siempre tenga el muñeco Gallardo pero Brito quiere limpiar todo vestigio que pueda quedar del muñeco Gallardo en el club lo quiere sacar Brito y la comisión directiva de fútbol y voy a decir algo más vieron que hablan de que el muñeco Gallardo va a jugar políticamente en River en 2025 bueno prepárense prepárense para que haya fuerzas opositoras internamente en el club y quien te dice que ahí no se puede llegar a mover un poquito la cosa eso lo dejaremos para otro día les mando un abrazo grande y nos reencontramos en un próximo video hasta la próxima chau